No hagáis presentaciones, por favor, os lo pido. De hecho, yo soy tan extremo que digo que ni os llevéis el portátil ni el tablet a una reunión porque corréis el riesgo de caer en la tentación de que la pantalla se convierta en el protagonista y no queréis eso. Yo no me llevo nada, no voy con las manos vacías porque voy con un cuaderno para apuntar y unas tarjetas y ya. Pero no lo podéis evitar y hay veces que vais a hacer una presentación. Y porque hay veces en la vida que hay que hacer presentaciones como la que estoy haciendo yo hoy, vais a dar formaciones, vais a hacer historias y vais a hacer presentaciones. Vale, fenomenal. Vamos a ver cómo hacer presentaciones que no empiecen con, somos una empresa líder del mercado desde hace más de 30 años, tenemos 5.000 empleados repartidos por 15 países del mundo y nuestros clientes son Telefónica, GLED, Packard y Google. Y mira qué bonitas son las fotos de nuestras instalaciones. Vamos a evitar esto porque ¿sabéis qué pasa con ese mensaje? Que es intercambiable. Que si ese mensaje se lo pones a otra empresa que se dedica a un competidor vuestro, le vale igual. Y si se lo pones a una persona que se dedica a otra cosa distinta, es que también le vale. Entonces, vamos a evitar mensajes estandarizados que se han convertido en clichés. Puedo aburrirme aquí, no voy a profundizar. Odio los servicios integrales, odio los equipos multidisciplinares, odio las soluciones robustas, odio las plataformas de movilidad. ¿Ved una charla mía que se llama en YouTube, si os interesa este tema, tu web apesta? Hay algún repaso muy profundo de todas las chorradas que decimos al cabo del día y no significan nada. Os voy a contar una historia de cuando yo aprendí a negociar de verdad. A negociar, ¿eh? No a vender, a negociar. Yo creo que tenía 19 años, 18 o 19 años, porque me acuerdo del coche que tenía en aquella época. Y eran navidades, yo había vuelto a casa por navidad. Yo soy de un pueblo de Aragón, en estos pueblos es muy habitual tener una casa en el campo, la que llamamos en Aragón, se llama Torre, un poco fabla aragonesa, en catalán también se dice Torre, una casa en el campo. Eran navidades y queríamos, estaba con mis amigos, no teníamos nada que hacer, estaba de descanso de la universidad, los que habían venido de que estudiaban fuera también, los que viven allí pues nunca tienen demasiado que hacer. Y una noche tonta en medio de las navidades, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la Torre de Luis. Imaginaros, no sé, estaríamos, yo recuerdo que hacía un frío de la muerte ese año, que estaba nevando, que estaríamos a 4 o 5 bajo cero. Y no queríamos ir, estuvimos bromeando porque pasa una cosa, y es que a veces en las torres las roban, por los inviernos, como la gente no vive en sus casas en el campo, las roban. Y algún amigo bromeó que no íbamos a ir porque había habido robos y tal y cual. Bueno, al final no hay nada que hacer, acabamos yendo a la gasonera, me acuerdo que nos compramos unos bocadillos de jamón calentados en el microondas, porque era lo único que había abierto, no sería ni muy tarde siquiera, y nos fuimos a la torre, estuvimos allí bebiendo unas cervezas y haciendo el tonto. Estábamos bastantes, teníamos 19 años, estaba la chimenea puesta, llevamos mucho rato hablando y estábamos muy perjudicados. Y de repente empezamos a oír personas que entraban en la casa corriendo, se metían por toda la casa y empezaban a abrir todos los armarios y todos los cajones. Y nosotros estábamos en estado de embriaguez, abajo, que nos quedamos paralizados, no podíamos movernos, no os imagináis. Y entonces empezamos a recoger las cosas, que pudimos tardar 5 segundos en coger el abrigo e intentar salir por la puerta, pero estábamos paralizados, nos parecieron 5 horas. Abrimos la puerta y notamos que gente se acercaba. Y vimos a alguien entrar por la puerta. Bueno, el contar una historia genera altos niveles de dopamina. Ahora estáis todos atentos, en silencio absoluto, intentando ver cómo yo aprendí a negociar a raíz de esta situación. Esta es la única forma válida de presentar, es contar historias. Es el storytelling. Entonces, presentaciones, storytelling, sí. Y estáis jodidos porque pensáis que voy a continuar la historia y no la voy a continuar. Y eso se llama cliffhanger. Eso es una técnica que usan los escritores para que continúes con el siguiente capítulo. Y esa es una técnica que usan todos los rionistas de series, por la cual cuando te pones Netflix y te pensabas ver un capítulo de media hora, acabas acostándote a las 2 de la mañana porque te has visto 7. Usan cliffhangers. Te cuentan una historia que te genera dopamina. Y cuando estás en tu pico de dopamina la cortan. Y tu cerebro no puede parar de recibir dopamina cuando está en su apogeo. No puedes parar un orgasmo a mitad, ya tienes que acabarlo. Entonces, storytelling, sí. Y tenéis que ligarlo a vuestra historia empresarial para acabar contando algo interesante que se enlace con vuestro producto y servicio. Una historia emocionante. Porque lo que queréis es que la gente os recuerde. No queréis vender el producto todavía, no queréis vender la empresa. Queréis que a la gente ahora le caáis bien. Y esto le vais a caer bien y además os va a recordar. No me cuentes la historia de tu empresa. No me digas quién forma es tu equipo. No me pongas unas fotos de tus instalaciones. Por el amor de Dios, no me pongas fotos de stock. Que estoy hasta las narices de ver a esa gente poniendo una mano de un negro, una mano de un chino, una mano de una mujer, una mano de un chico joven, una mano de un señor mayor. O dándose la mano. Que no es un anuncio del McDonald's. Por favor, carguémonos ya las imágenes de stock. Que se arruinen las empresas de imágenes de stock. No me pongas animaciones y transiciones que me ponen unos niveles muy altos de estrés. Tipografías llamativas. No me cuentes más de seis elementos. Una presentación tiene que ser texto blanco. Si no hay presentación, mejor. Y si la hay, texto blanco sobre fondo negro. ¿Qué es lo que menos llama la atención? Porque lo que queréis que llame la atención es esto, no esto. No escondéis los dados de contacto. Ya que me voy a tragar una presentación, por lo menos, que el día que os quiera llamar encuentre vuestro maldito teléfono. Por favor, que no me dé un infarto al ver el número de páginas. Y es que lo que tú quieres no es contarle al cliente a qué te dedicas. Lo que quieres es que cuando el cliente se haya reunido con cuatro como tú, solo te recuerde a ti. Porque eso es lo que va a hacer el cliente. El día que se reúne contigo se va a reunir con otros tres. De hecho, habéis vivido todos concursos o tenders en los que sois 20.000 los que vais. Los habréis vivido como comprador y como vendedor. Y cuando los habéis vivido como comprador o habréis hecho entrevistas de trabajo como entrevistador, cuando vas por la cuarta persona ya no sabes quién te ha dicho qué. Mezclas en tu cabeza y de repente el del bigote ya no sabe si era el que le gustaba el tocar el violín o no, o era la chica de la minifalda. Ya no lo sabes porque en tu cabeza mezclas todos, porque todo el mundo te cuenta los mismos rollos. Salvo si sabes hacer un storytelling en condiciones. Total. Que estábamos en la torre, cinco grados bajo cero, nevando fuera, la chimenea puesta, sin ninguna capacidad de defendernos de nada. Una persona va a entrar por la puerta. Un amigo mío coge un pincho de los que se usan para azotar la leña, se pone así en la puerta. Y aparece por la puerta un grupo de otros amigos que teníamos, que sabían que estábamos ahí y que nos estaban haciendo la jugarreta y que casi nos da un infarto. No tiene nada que ver con mi capacidad para negociar, pero perfectamente hubiera sido muy fácil enlazarlo con una historia que hubiera contado cómo teníamos que haber negociado para salir de esa situación. Y es lo de menos, eso es el vehículo para conseguir el fin de que si os hubiera querido vender, que soy un muy buen negociador, hubiera sido una forma perfecta de que todos me escucharais y recordarais la historia durante mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.